Hola, buenas noches. Solo quería compartir que hoy en este día es una compra de Semplazuches y me encantaron porque están súper frescos. Como pueden notar, están bellísimos, súper frescos, como recién cortados. Eso me encantó porque la mayoría de veces que en este tiempo he comprado, están ya, no así, con esta frescura que tienen estos. Y estos están como recién cortados. Miren qué belleza, su patita recién cortada. Y ellos también están súper frescos. Pueden notar. Miren qué belleza. En este tiempo se usa mucho para los altares. No sé si en su país o en o de donde estén viendo este video lo usen también para eso. Pero es una flor que en este tiempo es muy vendida. Yo la conozco como Semplazuchi. Semplazuchil. No sé cómo la conocerán ustedes. Pero nomás quería compartirles la frescura que está porque nunca he comprado flores tan frescas como ahora. Gracias por el video y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.